En el momento de la última entrevista de este tramo del programa, el Frente Amplio presentó días atrás un proyecto de ley que procura evitar que las personas que están en el clearing, que son cerca de un millón de uruguayos con incumplimientos crediticios, no pierdan el acceso a servicios básicos o a una garantía de alquiler. La iniciativa va en línea con otras presentadas por la oposición y se encuadran dentro de la discusión que también se viene dando sobre la reestructuración de deudas que promueve Cabildo Abierto. Sobre esto no hay consenso en el oficialismo y desde filas cabildantes no descartan la posibilidad de tener una alianza con el Frente Amplio para votar un proyecto en ese sentido, para conversar de este asunto y otros que lo tienen como protagonistas recibimos aquí en Estudios al senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Gusto, Ana, Paula, Nico, Teo. Gusto estar con ustedes. Saludos al equipo y a la audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos hablando de este proyecto que mencionaba. Es un proyecto de artículo único, ¿no? Sí, es un proyecto que va en línea, como decías, con un conjunto de medidas que está en la comisión. Allí en la comisión ya estaba un proyecto de reestructuración de deudas de Cabildo. Había un proyecto que hemos presentado hace un tiempo, el Frente Amplio, que nosotros lo llamamos de protección de los deudores. Y esto del tema del clearing lo que faltaba un poco es una dimensión de que hay un número muy importante de uruguayos, tú decías, es cercano al millón de uruguayos, que tiene como la muerte civil. Es decir, estar en el clearing es no acceder a muchas políticas públicas del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, la garantía de alquileres, el subsidio de alquileres, un sistema que hay de alquiler con opción a compra. Por ejemplo, si te hacen un relojo y estás en el clearing, por ejemplo, no se te escritura al final a tu nombre. Por ejemplo, en Antel, en el caso de Antel, yo tengo un contrato que me da una serie de beneficios, el aparato, una serie de beneficios. Bueno, el que está en el clearing no puede hacer el mismo contrato que accedo yo. Entonces, lo que estamos buscando es eso, es justamente que por estar en el clearing no estés con lo que podríamos decir, con ya tenés un montón de perjuicios en tu vida social, familiar, no te perjudique. Porque estas empresas públicas, Antel, UTE, OCE, o el sistema de garantía de alquileres del Ministerio de Vivienda, o la propia Cantabria, la General de la Nación, ya tiene un sistema de registros, es decir, ya tiene un sistema especial para cobrar sus deudas, y creo que eso es un obstáculo. Y eso va de la mano con otro proyecto, que nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos y que se vote. El de reestructuración de deudas. La verdad es que nosotros lo que hicimos fue un trabajo, nos hemos comprometido las observaciones, las críticas que se habían hecho a ese proyecto en el plenario, nosotros las levantamos. Habían muchas dudas de parte del herrerismo, por ejemplo, si se aplicaba a deudas hipotecarias. Nosotros dijimos, bueno, esto se aplica a deudas de consumo. Era, qué sé yo, en algún momento tenías que contratar un perito contador. Es decir, si vos sos una persona que ya tenés un montón de complejidades en tu vida, no vas a tener capacidad de poder gastar e invertir en un perito contador. Y eso juntamos con el proyecto del Frente Amplio, que nosotros creemos que es importante, el de la protección del deudor. Donde nosotros lo que tratamos de establecer es que haya una audiencia. Lo que pasa en esta situación es, muchas veces estas empresas que te dan un crédito, luego venden el paquete de deudas a estudios jurídicos. Para que los cobren. Para que los cobren. Esos estudios jurídicos aplican prácticas cuasi mafiosas. Te llaman a cualquier hora, te amenazan, te llaman a los familiares. No te dicen el valor exacto de la deuda. Es decir, tú cuando comenzás el conflicto no sabés ni esa deuda. Sacaste un préstamo por 10 y te están reclamando 50, pero no te dicen eso. Entonces nosotros lo que planteamos es que haya una audiencia previa, ante defensa del consumidor, que el acreedor te tenga que decir con, fea ciencia, cuál es esa deuda, cuáles son los intereses que te cobraron y que te van a cobrar en ese préstamo, que los préstamos no se capitalizan. Es decir, bajamos el plazo de prescripción y de caducidad. Y creemos que si pudiéramos probar estos tres proyectos, que ya todos tienen Estado parlamentario, sería una buena herramienta. ¿Va a solucionar el problema? Al final, nosotros creemos que no, porque esto hay que seguir pensando en políticas públicas. Hay un número muy importante uruguayos que tienen problemas de deuda familiar. Pero es el camino para tener herramientas en ese sentido. Me quedaba la duda respecto al primer proyecto que comenzamos hablando. Me quedó clarísimo el ejemplo de Antel. Pero ¿qué pasa que conoce Iconute? O sea, ¿vos no podés sacar el servicio si estás en el clearing con Oce? O sea, porque ahí si estás hablando de un servicio esencial. Sí, nosotros hicimos un reglamento de la normativa y no lo supieron explicar bien. Entonces, lo que nosotros queremos darles es el mandato a las empresas públicas, porque como decís vos, Nicolás, como decís, hay servicios que son básicos hoy para la vida. El agua, la luz, internet. Queremos dar este mandato. El ejemplo de Antel, lo tengo conocimiento porque pude hablar con el director de la oposición, el director que nos representa. Pero además tengo una persona que está en mi despacho, que trabaja conmigo, que tuvo esa dificultad en la vida. Claro, pero yo pensaba en el ejemplo de Antel. De repente tenés otras maneras de acceder. Por ejemplo, si no tenés, no sé si utilizando en realidad con tarjetas, o sea, pagando a posteriori. Pero en el caso de Ute, caso de Oce, la única alternativa que tenés es accediendo al servicio. Es accediendo al servicio. ¿Y tienen detectada gente en esa situación? Nosotros lo que tenemos detectado son personas que tienen un montón de problemas familiares. Es decir, personas que, está bien, en algún momento de la vida tomaron una deuda con una de estas empresas, sacaron un crédito, un préstamo, tuvieron dificultades, y luego nunca, siempre pagaron su alquiler al día, y cuando tienen que renovar el alquiler, tienen problemas para acceder al sistema de garantías. Eso sí hemos detectado. Entonces, lo que queremos es eso, es aprovechar esta oportunidad. Hace poco salió un estudio, un trabajo del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía. Ahí estuvo participando Gustavo Viñales, lo presentó. Yo estuve intercambiando esto con el contador Gustavo Viñales, que es una persona que le preocupa estos temas. Y lo estuvimos viendo, y creemos que es una iniciativa que ayuda, por lo menos, a que esta gente no entre en el mercado ilegal. Es decir, porque después, esto empieza una calecita, que hay gente que termina trabajando en negro, termina tomando préstamos en situaciones desventajosas, en un mercado que está surgiendo, que es un mercado ilegal, y eso son muchas más dificultades. ¿Y la ves como para que ahora sí haya acuerdo, que el erranismo, como decías, que era el principal opositor al primer proyecto, lo pueda votar? Nosotros lo que hemos conversado, el senador Domenech en las sesiones de la comisión, como que le dio plazo al Poder Ejecutivo, ha dicho, durante el mes de abril, estamos esperando un poco, bueno, que se resuelva esto. Si no se recibe una propuesta del Poder Ejecutivo, porque él dice, bueno, yo tengo que ser leal con la coalición a la que integro, si no recibo una propuesta, ahí creo que nos sentaríamos a poder conversar. Bueno, él me ha hecho una devolución del primer proyecto, este segundo proyecto yo se lo envié, todavía dijo que en algún momento podemos conversar, pero él me ha hecho una devolución ya del primer proyecto ese, que es el mix entre los dos proyectos de Cabildo y el del Frente Amplio. En ese sentido, la opinión fue positiva. Sí, fue positiva y bueno, lo que queremos nosotros, porque el proyecto de reestructuración de deudas fue redactado por una especialista, que es una persona que sabe muchísimo, que es la doctora Dora Zafir. ¿El de ustedes o el de Cabildo? No, el de Cabildo. Y hemos intercambiado, yo he intercambiado con ella, porque es una persona que sabe muchísimo de temas de defensa del consumidor y bueno. Sin embargo, el Frente no le terminó dando los votos en el momento, cuando llegó a votarse en el plenario. Pero ¿sabés por qué no leímos, Nicolás? Porque en principio el proyecto salió por unanimidad y no aceptaron los aportes del Frente Amplio en comisión. Es otros aportes que yo creo que le hacen bien. Es decir, que haya una audiencia previa de conciliación para que le informes, que la empresa que le va a dar un crédito tenga la obligación de informar los intereses que te están cobrando, yo creo que le hace bien. Nicolás Batalla se presenta con la empresa de asayunos informales a tomar un préstamo. Bueno, Nicolás... No, pero Nicolás, mirá, te presentás, te vamos a dar 10 y te vamos a cobrar 25. En 12 cuotas. Entonces me parece que eso le hace bien. No se aceptaron nuestros cambios y fue por eso que nos acompañamos en aquel momento. ¿No se ha abierto ya, más allá de este intercambio sobre este proyecto puntual, una instancia de negociación entre el Frente Amplio y Cabildo, ya que tienen un interés sobre el mismo tema, definitivo? Sí, sí, hemos intercambiado y yo creo que a partir de abril, tengo que respetar los plazos que se pusieron públicamente en la propia comisión. A partir de allí, a partir de allí sí, bueno, ahí después en mayo nos sentamos a negociar. Bien. Otro proyecto que está en la vuelta también por parte de la misma comisión es el de, y ese sí, no lo presentaron ustedes, el de prisión domiciliaria. Estaba la propuesta de Cabildo Abierto para los mayores de 65 años, ahora parecería que está la propuesta, parecería no, está la propuesta redactada por la senadora Carmen Haciaín de llevarlo a los 70. ¿Ustedes cómo han visto que evolucionó ese proyecto y con qué posición van? No, mirá, yo de la lectura rápida que hice el otro día en comisión, ese proyecto pasó al equipo de asesores, yo lo que creo, mirá, te lo digo sencillamente, es el mismo perro con distinto collar. Acá, si tú no excluís, porque acá hay toda una discusión doctrinaria, es decir, a partir de qué momento se aplican los delitos de lesa humanidad en nuestro país. La tesis clásica te dice que se aplica a partir del año 2006, es decir, qué pasa con la anterioridad. Y tú tenés que excluir algunos delitos graves como el homicidio, el secuestro, la privación de libertad. Tú tenés torturadores o personas que estuvieron involucradas con delitos que se cometieron en la dictadura, que están por asociación para delinquir. Yo te quiero decir, por ejemplo, la trata, que es uno de los delitos más aberrantes, ¿no lo vamos a excluir de esa lista de delitos? Entonces yo lo que creo es, si tú no ampliás la lista de exclusiones, es que esta ley, en principio, se aplica a los represores que están presos cumpliendo pena en domingo. Y ustedes no van a apoyar nada que en ese sentido... En ese sentido, no. Esa es una definición para nosotros de principio. ¿Y si se amplía esa lista? Si se ampliara esa lista, sí, pero lo que pasa es que no te vengan a hacer cuentos, que no nos vengan a decir cuentos que están armando un proyecto integral, que trata un montón de situaciones, que se pudieron abstraer, porque tienen ese poder de abstraerse, son las únicas personas que conozco que pueden ser objetivas y no tener ningún involucramiento, porque yo lo único que aprendí, les dije el otro día en la comisión, que lo que aprendí en las clases de filosofía del derecho, es que la objetividad como tal no existe, que nosotros somos subjetivos, que transferimos nuestras vivencias en nuestras acciones diarias. Entonces yo no puedo tomar eso. Para nosotros es de principio. Si se ampliara esa lista y si tuviéramos garantías de que este proyecto ley no beneficia a los represores de Domingo Arena y entre otros delitos graves, uno podría acompañar, pero nos tienen que dar esa garantía. En principio, la primera lectura es que este proyecto los beneficia. En segundo lugar, nosotros creemos que no hay que modificar lo que es el régimen de prisión domiciliaria. Hoy ya existe un régimen que por razones de salud, el juez de ejecución puede disponer la prisión domiciliaria. Creo que Gavasso... Bueno, Gavasso estuvo en prisión domiciliaria. Y hoy hay muchos que están en prisión domiciliaria. Entonces creemos que no hay que darle eso al juez. Vos lo que tenés que darle es facultades al juez. Hay un juez de ejecución que es el que tiene que controlar el cumplimiento de la pena, es el que controla las condiciones de reclusión y creo que no hay necesidad en nuestro país. Porque ellos lo que establecen es de 65 a 70 sería facultativo, pero de 70 sería preceptiva la prisión domiciliaria. Y eso no lo vemos con buenos ojos. Pero más están estos delitos, pero también hay otros delitos. ¿Qué sé yo? El lavado de activos, la trata. Hay delitos graves que tendríamos que poner en esa lista de exclusiones de este régimen de prisión domiciliaria. Bien. ¿Cambiamos de tema? ¿Para? ¿Sí? Teníamos esta entrevista prevista en realidad desde hace meses porque, como usted lo tiene bien claro, su nombre ha estado en medio de un debate y de hecho ahora es protagonista de una comisión investigadora por, en realidad a partir de un informe que hizo el programa Santo y Seña hace unos 8 meses, en los cuales se dio a conocer la situación de los hermanos Hernández, para quien no lo tiene del todo claro. Es una situación, una persona en La Paloma recibe un disparo en 2012, a fines del año 2012. A partir de allí queda postrado y paralítico porque el disparo le ingresa en la columna. Esa persona recibe atención en un hospital en determinado momento, creo que estaba 8 meses allí en el Maciel, si no me equivoco. En el clínico. En el clínico, perfecto. Dos o tres meses. Dos o tres meses. Y luego sí pasa al hospital policial donde, siendo civil, se le da atención y se queda allí junto a su hermano durante 3 años, un plazo más o menos así, y además recibía tickets de alimentación mensuales por un valor de 20 mil pesos según se ha manejado. Esa situación derivó en que se generara una comisión investigadora, la cual no está participando el Frente Amplio, pero que pretendía indagar justamente en el accionar suyo durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior en ese lapso y concretamente sobre lo que ocurría en el hospital policial, si había o no más civiles que estuvieran recibiendo atención. La comisión en realidad se votó el año pasado, pero inició su trabajo y a recibir delegaciones en las últimas semanas. No, no, el año pasado. El año pasado tuvo su primera... Dos sesiones en el año pasado. Este año en realidad retomó con, por ejemplo, una de las personas que había estado señalada e indagada penalmente por esta situación, más allá del delito prescribió, que fue el subcomisario de La Paloma. ¿Por qué? Porque la investigación penal apuntó hacia una celebración que se estaba dando, un cumpleaños que se estaba festejando en frente a donde esta persona recibió el disparo. Vamos a repasar, porque lo tuvimos hace unas semanas aquí con nosotros, lo que decía el senador del Partido Nacional... ¿Puedo decir algo antes? Te agradezco a ti, porque vos hablaste conmigo el día que iba a salir el programa y yo lo que te dije, vos después aquí lo transmitiste tal cual. Y en segundo lugar, este programa un poco comienza a desvelar la gran mentira que hay detrás de esto, porque en el programa Santo y Seña lo que plantean es que yo actué para encubrir a los policías y ustedes acá el otro día tienen al abogado de los policías que lo que dice es que Carrera era un perseguidor de los policías, sino que jamás actuaría para encubrir, sino que tendría otros móviles Carrera. Así que en realidad yo les agradezco a Desayunos Informales. La tesis que plantea el abogado de quienes estaban en esa celebración, no solo eran policías, porque en realidad era un equipo de fútbol según te contendido, tampoco es muy benevolente. No, sin lugar a dudas. O sea, allí lo que plantean es, entre otras cosas, que habría móvil político a partir del cual se le dio el tratamiento que se le dio a... Si esa persona fuera del partido nacional, de Cabildo, del partido que fuera, se iba a actuar igual por aquello que te dije al principio. Al principio lo que te comenté, a nosotros se nos presentó Serpag y el Sur, y lo que se le presenta, se presenta al Ministro del Interior en aquel momento, y lo que le pide Serpag y el Sur que se hicieran cargo de toda esta situación. Más o menos en estos términos. Porque Serpag y el Sur no le dicen, si no, no le dicen, llévenlo al hospital o hagan tal o algo. No, háganse cargo. Esa fue la situación tal cual se le planteó al Ministro, y el Ministro lo que nos encomienda es que nos hiciéramos, buscáramos solución. Porque esa gente no tenía para comer cuando pasa todo eso y está en el Clínicas. Y a partir de ahí son las acciones que se inician del Ministerio del Interior. Igual, yo recuerdo perfectamente la divulgación de los audios, las dudas que nos quedaban en el equipo de qué querían decir esos audios, cuáles podían ser las posibles interpretaciones, la llamada al abogado de los policías que da su interpretación, que es completamente distinta a la que habían dado los colegas. Pero, siendo esa igual la explicación, es muy irregular, ¿no es algo...? No, lo que pasa es que no es... Yo no diría, Leo, que es... No siguen los procedimientos legales. Leo, el tema es, tú lo que tenés es, el deber ser en el Ministerio del Interior es que el comisario del pueblo, lo que te marca la normativa es que el comisario del pueblo no puede estar en una fiesta con alcohol, con civiles, a los tiros. Porque eso es lo que te dice el deber ser, el comisario del pueblo lo que tiene que hacer es proteger al pueblo. Y en este caso el comisario está en una fiesta, hay un disparo que impacta a esta persona, que está en una situación que todavía tiene consecuencias de esa situación, y es a partir de allí que se comienzan a tomar acciones. Bueno, eso tampoco quedó comprobado en la justicia así fehacientemente. Pero porque existió encubrimiento, existió encubrimiento a la policía, porque lo que tendríamos que estar discutiendo hoy nosotros, y yo estaría dispuesto a ir a discutir como integrante del sistema político, es qué debemos hacer del sistema político, qué acciones debemos tomar para que no sea en este tipo de situaciones. Que exista encubrimiento porque es una jefatura que tiene malas prácticas policiales, tenía malas prácticas policiales, encubrió a esta persona. Nadie investigó, porque nosotros ahora sí estamos leyendo los expedientes de Rocha, el profesional que me defiende está leyendo sus expedientes, y ha denunciado situaciones, nadie fue a relevar la información de que denuncia. Entonces es una situación, yo creo que lo que tenemos que estar discutiendo hoy es que no vuelvan a pasar situaciones de encubrimiento. Esa es la discusión. Atenderse en el hospital policial, en principio, es legal. Con una autorización especial. Y eso está demostrado que existe esa situación. Pero me queda esta duda. Bonomi era ministro, Charles Carrera era... Director general, un cargo particular confianza. Y la jefatura de Rocha encubría delincuentes policiales. Y pasó esa situación. Y te pasas... Mirá, ahora hace unos días, en Artigas, un hecho que pasó en septiembre, hace dos años, recién ahora, se pudo descubrir. Lamentablemente pasa esas situaciones. Lo que pasa es que usted ahí está asumiendo que estaban a los tiros en esa reunión. Pero lo asumo. Y que efectivamente el disparo salió de ahí, que es algo que la justicia no pudo determinar. Existen peritos que te dicen una cosa, peritos que te dicen otra cosa. Ahora podemos entrar en... No, pero te quiero decir... Déjeme terminar de plantear el tema. Porque parte de las dudas que surgían de parte del propio Jorge Andini, que conforme se fue interiorizando en el tema, también cambió su propia visión. Porque había empezado la investigadora con la tesis de que usted había trabajado, o que el Ministerio había trabajado en connivencia con los policías. Y por lo que termina diciendo aquí en el programa, fue cambiando su visión sobre el asunto. Vamos a escuchar lo que decía Andini hace unos días. Si el señor Víctor Hernández lo atendió a la ambulancia, lo derivó, lo internaron donde debía, que era su prestador en el hospital de clínicas, estuvo ocho meses, le hicieron fisioterapia, lo operaron, casi se muere además en el camino. Y sale un día, ocho meses después, en su silla de ruedas. Y está, va para su casa. Yo no tendría más sospechas que las que puedo tener en cualquier caso donde la justicia por algo no llega. Y diría, bueno, acá los abogados metieron, qué sé yo, vaya a saber. Lo que no cierra es que después aparece el Estado, o aparece ahí adentro mismo, le dan plata del bolsillo primero, le prometen futuro y se lo dan. Baja ese día del clínica, del edificio, está Charles Carrera y se lo lleva. Y lo interna al policial, estando dado de alta, lo mete tres años y medio a él y al hermano. Le adulteran su condición de civil y lo ponen como suboficial mayor para que pudiera estar adentro, tener todos los servicios y no pagar nada. Y le dan a su hermano a una sala del mismo tipo, tres años y medio, y además le pagan. Bueno, el por qué eso me lo tiene que explicar. Claro, pero eso no tapa la investigación penal. Si el ministerio fuera culpable, lo que tiene que hacer es indemnizarlo. Y punto. Perdí un juicio civil, lo indemnizo y se acabó el partido. Y no tengo que andar sacando plata de un cajón escondido para dárselo. Y el tesorero todos los meses tiene que decir, deme la orden. Porque está mal. ¿Y sabe qué hizo el tesorero? Bueno, se guardó todos los recibos, todas las órdenes, mes a mes de charles carreras, porque sabía que estaba haciendo algo. Y cuando Asuntos Internos, en el 2022, lo fue a investigar al tesorero, el tesorero dijo, no, momentito. Habló el cajón y le dijo, acá están las órdenes. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciéndolo mal. O sea, no lo indemnizaron. Le fueron en contra con un juicio civil, lo tuvieron tres años y medio de boca cerrada, internado y encerrado en un hospital, mientras le pagaban por el costado. ¿Por qué? La pregunta de Gandini, el por qué, refiere a uno de esos puntos que me parece que son centrales. Ustedes entendían que había una responsabilidad de parte del Ministerio, de estos funcionarios, en realidad, de estos funcionarios. No, perdón, Nicolás, pero una cosa, Gandini es un mentiroso. Eso en primer lugar. Gandini no fue capaz de leer ningún expediente, porque los expedientes judiciales todavía no llegaron a la Comisión. Están haciendo tertulias en esa Comisión que para mí es inexistente. Han recibido gente, ¿no? No, no, no. Han recibido personas. Pero tú si vas a hacer un trabajo serio en una Comisión, tenés que recibir los expedientes judiciales. Los tenés que leer. Estos, los integrantes de esta Comisión todavía no recibieron los expedientes de la Justicia Penal de Rocha y los expedientes civiles. ¿Cuál es la mentira? Pero es un mentiroso como plantea el tema, Leo. ¿Cómo te lo plantea? Porque eso quedó documentado por una orden mía. Porque cómo yo voy a retirar, si quedó documentado, ¿cómo se van a retirar valores de una tesorería sin dejar documentado? Eso es una mentira de Gandini. Entonces para mí es inadmisible. ¿Se lo hizo poner como suboficial? No, no se lo hizo poner como suboficial. Porque también no estudió cómo funciona el sistema. Porque tú cuando autorizás en forma excepcional que el director de sanidad lo puede hacer, el sistema te crea la categoría suboficial. Si el director de sanidad policial hoy autoriza que Leo Abercom se atienda en sanidad policial, tú vas a aparecer en el sistema para recibir todas las prestaciones como suboficial. Porque en principio el hospital, el principio es que el hospital atiende a los policías. La excepción es que atiende... Pero eso está demostrando que hay algo que no, porque uno no es, ni yo soy suboficial, ni él es suboficial. No, no es así, Leo. Tú lo que podés hacer es, pero bueno, pero todas esas explicaciones estoy tranquilo porque es lo que tengo que explicar en la justicia. Eso es lo que dice tu abogado, en realidad, lo que ha explicado tu abogado es este tema de sanidad policial y el pasaje de categoría. Pero no pueden decir que uno crea una categoría, Paula. Uno no puede decir que uno crea una categoría. Tu abogado ha dicho que esto es usual y que son cosas que suceden y que mucha gente civil a través de este procedimiento se entiende en el hospital policial. No lo dice mi abogado, lo ha dicho el doctor Anzalone, porque mi abogado ha leído las actas. Él fue a la comisión y dijo, desde el año 2001 que existe un sistema de información, hay al menos 200 personas que se atienden por este sistema por año en sanidad policial. Entonces, lo que nosotros sí partimos es de que existía una responsabilidad del Estado. Y a mí, lo que me llama la atención... A eso digo cuando estaba haciendo la bajada del tape. Es verdad lo de los 20.000 pesos, es verdad lo de la atención 20.000 pesos mensuales y la atención en el hospital policial. Es verdad que participaste de una reunión en la cual fuiste muy explícito y enfático vos y las personas que te acompañaban en la reunión en que no querían que eso se supiera porque si se sabía podían terminar en una comisión investigadora que es exactamente lo que está pasando a partir de que se conocía. Pero Nicolás, primero... Y entonces, vos en esas reuniones y lo que repetís ahora es que estás convencido de que el disparo salió de esa casa pero después estabas participando como Ministerio de una demanda civil en la cual no reconocías la responsabilidad institucional respecto a eso. Ahí hay una contradicción entre lo que el Ministerio entendía por un lado y lo que el Ministerio entendía por el otro. Eso, en primer lugar, estos hechos fueron en el 2012. En el año 2016, ese famoso audio que aparece ahora ya estaba en poder del Ministerio del año 2016. Sí, ¿por qué? En un juicio civil. En el juicio civil estaba. Cuando el Ministerio contesta la demanda, el mismo departamento que hoy por orden del Ministro hizo la denuncia ante Fiscalía ante delitos económicos, fue el mismo departamento que contestó la demanda en el año 2016 y le dijo al juez, mire, hay todo un tema de contraídos, uno contestó una demanda, pero después dice, miren, en el caso que ustedes condenen al Ministerio, ustedes tienen que descontar toda la atención sanitaria que le dimos y todo lo que le dimos para la alimentación de estas personas. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos por razones humanitarias y por razones de buena fe. Pero el camino más lógico no era que se vaya a la demanda a comprobar la responsabilidad del Ministerio. Cuando el camino más lógico es que un juicio de estos que va a seguir y hace 11 años de esto, el camino más lógico es que esto iba a terminar como entre 11 o 13 años y esta persona que hoy por suerte puede estar trabajando en el municipio de La Paloma por un cargo que le dio en forma directa el intendente Alejo Umpierres que por suerte puede trabajar y ha quedado más rehabilitado y tiene más capacidades para defenderse en la vida, fue por todo lo que se le hizo en el hospital policial. En el hospital policial la atención era pública, los funcionarios lo motivaban para que esta persona saliera adelante. Entonces, yo lo que creo es que nosotros reconocimos, yo por las vivencias que viví, si a mí me cita un juzgado y a mí lo que me llama la atención es que a Bonomio a mí nunca nos citaron del juzgado porque si no citan, yo reconozco la responsabilidad porque las vivencias que vimos en el año 2012 lo que nos dicen es que la bala salió de la casa del comisario de la Paloma. Y hay un perito que se hizo, tengo entendido, en Montevideo justamente para sacar el factor local de por medio a partir de una investigación de asuntos internos que determinaba que la bala no salía de ahí. y lo que dijo aquí lo tenemos si te interesa verlo por si no lo recordás el abogado Ángel Sosa el abogado de la parte denunciada por ese delito que ahora ya prescribió lo que dice es que hubo una presión al perito que había hecho ese informe de parte de la directora de asuntos internos de la época que él terminó pidiendo el paso a retiro porque se le quiso hacer cambiar la declaración y que de hecho después hubo una ratificación algún tiempo más tarde de ese mismo informe que había dicho el perito el otro peritaje que hay en realidad fue una persona que no se constituyó en el lugar pero Nicolás los peritajes que se hicieron te daban que salía la bala al árbol por favor digo acá hay mucha hay mucha disputa entiendo entre Hernández entre el abogado pero las vivencias nuestras lo que asumimos en aquel momento el análisis que se hizo es que la bala había salido de la casa del comisario y no puede salir una bala de la casa del comisario lo que es raro es que ustedes lleguen a ese nivel de convencimiento y que la justicia con todas las instancias que hubo y todas las instancias que se abrió el proceso con todos los jueces que pasaron nadie terminó fallando a mí lo que me gustaría es que alguien algún día se ponga a leer ese expediente y a estudiarlo que es eso lo que vamos a discutir en la fiscalía y todas las fallas del sistema porque este comisario estaba juntando los cascos de las balas este comisario fue el que fue a hablar con un sereno que estaba en la terminal de La Paloma nadie nunca fue a citar al sereno de La Paloma para que diera su versión o que atestiguara realmente es una situación igual aún tomando me quedan las dudas que plantea Nico pero aún tomando que fuera como usted dice carrera a mí me la verdad no es como debe funcionar una república y un estado democrático usted no era un periodista era el director general del ministerio había un ministro que estaba convencido que había un policía que había avaliado a una persona le había dejado paralítica y no va preso pero entonces le damos una ayuda al que quedó paralítico estamos regalados se actuó como dije en el primer momento que me llamó Nicolás lo que lo dije en todos los medios que en aquel momento lo dije se actuó por razones humanitarias y hoy esta persona si tiene mejores condiciones de vida es por lo que se hizo pero carrera a mí me interesa saber solo un punto que me parece crucial es si durante estos tres años y medio que Hernández estuvo recibiendo fondos del ministerio y alojamiento en el hospital policial junto a su hermano existió algún tipo de apartamiento de la normativa vigente y eso es lo que va a definir la justicia para nosotros para nosotros no para nosotros no existió ningún apartamiento porque Gandini yo les digo primero no fueron tres años y medio todo quedó documentado por disposición de la dirección general no es ese que el tesorero pidió que no sé qué no es así entonces la justicia lo va a definir para nosotros no se actuó en forma ilegal para nosotros lo que se actuó fue con responsabilidad pero se puede disponer de dineros públicos no son dineros públicos son tickets de alimentación que sobraban en la tesorería esos tickets de alimentación que sobraban en la tesorería se le daban destinos para atender necesidades funcionales del ministerio y el director general en el año 2012 te puedo asegurar que no tenía conocimiento perdona Nicolás perdona el director un director general en el año 2012 no tenía conocimiento que sobraban tickets en la tesorería también alguien le dijo a este director general que se podría ir por este camino pero donde se discute eso se discute en la justicia en la fiscalía porque el ministro del interior en julio del año pasado ya hizo una opción de en qué sistema se va a discutir esto porque hizo una denuncia penal y cuando se hace una denuncia penal por eso es que nosotros reconocemos la inexistencia de esta comisión investigadora a la cual ya les aviso que no pienso concurrir le estoy dando una primicia no voy a concurrir si me dan vista no la voy a contestar no sé cómo la van a terminar y si cuando la terminen y haga una declaración una resolución la voy a recurrir al TSA como ahora estoy yendo camino a recurrir la creación de esta comisión investigadora porque esta comisión tiene fines políticos lo otro es el cargo que yo ocupaba que era un cargo particular confianza no es uno de los cargos pasibles de responsabilidad ante el parlamento nacional es el del ministro los cargos son los cargos políticos entonces lo que yo te digo es acá cuando uno opta por ir a la justicia porque ustedes cuando vino Camila el año pasado acá ustedes le dijeron pero si ya está en la justicia ¿qué razón tiene que hacer una comisión investigadora? de perseguirme de amedrentarme de callarme acá le preguntamos todo a todos está bien le preguntamos todo a todos pero ese es el objetivo y es justo para el resto de la ciudadanía que el director del ministerio del interior actúe con esta discrecionalidad frente a un ciudadano pero no es una discrecionalidad porque es un caso que no está previsto para mí Ana es actuar con responsabilidad y los otros casos que han saltado por ejemplo la diputada Susana Pereira la esposa de Bonomi también se atendían por motivos humanitarios en el hospital policial yo lo que te digo es a nosotros porque hay algo que saltó que lo voy a aclarar que no he dicho a ningún lugar pero aprovecho la oportunidad que me brindan ustedes no le he hablado porque he tratado de cuidar de cuidar a mi familia de cuidar tengo un hijo de 8 años ya pero voy a aprovechar a decirlo miren en mi caso particular quien era mi pareja se atendió allí en el año 2010 porque tuvo un accidente cuando ella tuvo ese accidente que fue en las piedras ella no tenía ni cobertura de salud pública ni cobertura privada no era arquitecta como dijo un diario de circulación nacional en agosto del año pasado no tenía ningún tipo de atención sanitaria se va al hospital de las piedras del hospital de las piedras se va a traumatología que en aquel momento estaba a la del clínicas y en determinado momento se me presentan unos funcionarios del ministerio del interior a decirme que a mi me correspondía a ella le atendía le correspondía la atención sanitaria y fue por ese motivo que ella se atendió en ese lugar ¿quiénes eran esos funcionarios? no lo voy a decir acá Leo porque me lo voy a reservar porque si esto está todo en la justicia tengo que ir a hablar a la justicia pero le quiero decir porque el año pasado en un diario de circulación nacional sale que mi pareja tenía mutualista que mi pareja era arquitecta que mi expareja entonces también Gandini que realmente que yo creo que acá Gandini tiene intereses espurios ¿no? yo creo que Gandini la motivación de Gandini y todo esto es yo le he puesto el senador Cato de Nati porque la forma que lleva todo esto adelante es porque él tiene vinculaciones con Cato de Nati o si no no se explica ¿qué vinculaciones? tiene que por ejemplo Irene Caballero que es su secretaria que es la jefa la coordinadora de la bancada de Por la Patria que es la la diputada suplente de Viano es la representante del Estado ante TCP entonces es la vinculación que veo representante del Estado ante TCP que quien maneja TCP Cato de Nati porque quien viene por el lado del Estado no por el lado de Cato de Nati pero quien ha llevado adelante porque quien ha asumido la mayor defensa de Heber en el Parlamento en la interpelación si ustedes ven la interpelación quien la ha asumido Gandini quien ha hecho todo esto Gandini y yo miren si a mi piensan que me van a amedrentar por una comisión investigadora o por hechos que tengo absoluta tranquilidad Ana ahora decía los valores ¿tú sabes cuál era el patrimonio que este director general manejaba por año junto a la firma del ministro? 800 millones de dólares nunca tuve ustedes han escuchado alguna complejidad alguna licitación pública que haya tenido el director general Carrera alguna denuncia el primer contrato participación pública privada un montón de licitaciones muy grandes no existió ninguna complejidad esto que dicen de los valores de la malversación de fondos que dice Gandini es cero el debido fondo es cero coma cero 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 del patrimonio pero no va tanto en relación a cuánto es ese monto sino a la actitud de si se desempeñó dentro o fuera de la normativa esto son hechos a vos no te llama la atención que son hechos de hace trece años atrás o hechos de hace once años atrás hace cinco años que soy senador de la república y saltan ahora esto tiene nombre y esto es porque algún senador del partido nacional me ha dicho que lo que tendrían que hacer es como soy un senador combativo me tienen que combatir pero si piensan así mire yo hasta el 15 de febrero del 2025 voy a cumplir con el mandato que me dio la ciudadanía y voy a seguir trabajando de la misma manera ahora preguntaba a Leo porque a mí también me han informado me informan hoy hay funcionarios del ministerio del interior civiles que se atienden en sanidad policial bueno pasó la situación de Calabria se atienden retiran medicamentos y me dicen ¿por qué no usas esto? mira me pasan nombres información yo no lo uso hay otros jerarcas que se atienden en el hospital yo no lo uso ¿sabes por qué Paula? porque yo creo que es legal y está bien porque hay normas que lo amparan pero más allá de que la justicia pueda diluciar toda esta situación ya tenemos que cerrar ¿tú no crees que existen elementos suficientes para hacer el cuestionamiento de si hubo un apartamiento de la normativa o no? ¿a quién? a las autoridades del ministerio no las autoridades actuales más allá de que tengan la convención primero Ana las autoridades del ministerio si quisieran cambiar la normativa lo pueden hacer de acá para adelante pero no pueden decir que todo lo que se hizo para atrás es ilegal las autoridades del ministerio a mí me gustaría que hicieran investigaciones serias y no pesquisas que hicieron sobre mi gestión como lo hicieron y no me dieron ninguna garantía de defensa muchas gracias senador Charly Carrera muchísimas gracias por estos minutos nosotros tenemos que cerrar las autoridades